Jojo Cotlán se vuelca a favor de Raúl Bolaños Cachocue y Javier Villacaña. Miles de militantes y simpatizantes de la coalición Todos por México de este municipio conurbado confirmaron que Raúl Bolaños Cachocue y Javier Villacaña Jiménez llegarán al Senado de la República el próximo 1 de julio, porque el PRI cuenta con cuadros de experiencia para gobernar, propuestas y candidatos y sobre todo una estructura leal al partido. Provenientes de las diferentes agencias de Santa Cruz Jojo Cotlán, más de 3.000 personas se reunieron este domingo con Raúl Bolaños Cachocue y su compañero de fórmula, Javier Villacaña, para demostrarles el respaldo contundente de este municipio a la propuesta legislativa para que Oaxaca avance. Aquí estamos los que sabemos trabajar, los que tenemos la fuerza y la capacidad para transformar el futuro de Oaxaca. Somos los más, somos ejemplo de unidad y vamos a triunfar el 1 de julio, aseguró Raúl Bolaños Cacho ante los aplausos y muestras de apoyo de los asistentes. Ante la presencia de liderazgos de Santa Cruz Jojo Cotlán, Javier Villacaña Jiménez destacó que nadie puede detener la fuerza estructural del PRI y sus partidos aliados, quienes hoy se reúnen para hacer valer el legado de Colosio y demostrar que estaremos juntos todo el PRI, todo el tiempo y en todas partes. MBM Televisión